Ese es mi salvador, y él es aquel que se escondimos de vos con riquezas, que vivo este mundo a morir en pobreza. Ese es mi salvador, y él es aquel que caminaba por encima del agua, que es cuando a la 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 me cantaba, que es cuando a la 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 me cantaba. Ese es mi salvador.